vamos a trabajar hoy día lo referente a porcentajes. Sencillo. A ver, vámonos. A ver. Si sabes fracciones, Buenas noches, muchachos. Si sabes fracciones, ten por seguro que sabes porcentaje. Porque un porcentaje es solamente una fracción. Una fracción que tiene una notación especial, ¿no? Un centésimo equivale al símbolo de tanto porciento que ustedes conocen. Y todo lo demás es exactamente igual a fracciones. Así que vámonos a ver rápidamente lo que nos interesa. Vamos a trabajar hoy día la parte de porcentajes. A ver. Vamos por acá. Bien. Vamos a ver rápidamente la aplicación. Comencemos por algo sencillo. A ver, muchachos. El cincuenta por ciento del treinta por ciento de cuatrocientos. A ver. ¿Qué se obtiene fácil, ¿ah? Fácil. Fácil. No se lo dejaría. No se lo dejaría. No se lo dejaría. No se lo dejaría. No de lo dejaría. No se dice No se lo dejaría. A ver, ¿cuánto sale? A ver, el símbolo del porcentaje, acuérdate, tener 1% es el equivalente a tener 1 sobre 100, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, cuando tenemos por acá... ¿Sí o no? Esto, claro, sería igual a cuánto? Sería el 50%, la palabra de él es multiplicación, del 30% de 400, ¿no? Y esto te va a salir, bueno, después de operar, te va a salir 60, una pichada. Así. Claro que sí. Veamos otro, a ver, a ver. Tres de cuentos, dos de cibos. Ahí está, ¿verdad? Ahí, chicos, equivale a un único descuento de cuánto. Tres de cuentos. Tres de cuentos. Tres de cuentos. Gracias. Ahí tienes que recordar, claro, que todo porcentaje o todo total en porcentaje representa el 100%, claro que sí. ¿Avión? A ver, veamos, observa, esto se trabaja así, recuerda, recuerda que todo lo inicial, ojo, todo el inicio, el inicio equivale al 100%, ¿De acuerdo? Entonces lo que yo voy a calcular acá, no es lo inicial, voy a calcular lo final, ¿De acuerdo? Para ello vamos a trabajarlo así, mira, vamos a trabajar descuentos, los descuentos sucesivos son de cuánto, tengo 20%, 50% y el 10%, ¿Correcto? Acuérdate que el 100% también es equivalente a 1, ¿No? El 100 sobre el 100, así que puedes trabajar con el 100% o con el 1, cualquiera de los dos, ¿De acuerdo? Vamos a calcular lo final y empezamos, mira, si descuento 20, ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar el 80%, ¿El 80% de quién? Del 100% que es 1, ¿De acuerdo? Si descuento 50, me va a quedar el 50%, pero del resto, o sea, de lo que me está quedando, obviamente, ¿No? Si gastas 20 y después gastas 50, el 50% nuevo es con respecto a lo que te queda, ¿De acuerdo? Y finalmente, si descuentas 10, entonces te va a quedar el 90% del resto, ¿Correcto ahí? ¿Sí o no? Ahora lo que voy a hacer acá es transformar un poquito, esto será igual a lo siguiente, será 80% del 50% del 90%, claro, puede ser el 100%, no hay ningún problema, No es que yo le pongo 1 para quedarme con 1%, ¿Lo ves o no? ¿Sí o no? Es lo mismo, ¿Sí? Puedes ponerle 1 o 100, cualquiera, ¿Está bien o no está bien eso? Opera, a ver, por acá tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿De acuerdo? ¿Qué te va a salir? A ver, te va a salir 5 por 8 es 40, por 9 es 360, 60, entre 10 te va a salir 36%, 36%, ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Eso es lo final, ¿Te piden eso? No, te piden el descuento único, ¿Cuánto será el descuento único? Dime, Si lo inicial es 100, y lo final es 36, ¿El descuento único de cuánto será? Del 64 por 100, ¿Se entiende, muchachos? Bacán, sigamos entonces con el siguiente problemita, a ver, Listo, a ver, a ver acá, a ver, chicos, piénsalo, a ver, un par de minutitos, ¿No hay clave? ¿Cómo que no hay clave? ¿En cuál? ¿En este? O en el anterior, en el anterior, en el anterior se había, 64% que es dedo, ahí está, mira, descuento único, 64 es dedo, mira, dedito, dedito, ¿Eh? Ah, ya, jajaja, no puedes, A ver, ahí está, ya está siguiente, a ver ahí, vamos ya está a ver dice, en una granja el 25% de los animales son pollos, ya está mira, observa, cuando en un problema cuando en un problema te pregunten qué porcentaje estamos, o qué fracción como vimos en la parte de fracciones puedes trabajar lo que se denomina el método numérico ¿cómo así? al número de animales le puedes dar un valor numérico en porcentaje el valor más usual es darle 100 aunque podría ser otro puedes darle 1.200 el valor que tú creas es conveniente pero 100 ayuda bastante ¿por qué? porque voy a trabajar dice 25% del total son pollos ¿qué significa eso? a ver dime el número de pollos ¿cuánto sería el número de pollos? claro ¿qué es cuánto? por eso ayuda el 100 porque el 25% del 100 es 25 ¿correcto o no? ¿está bien o no? se dice ahora el 30% son conejos ¿cuánto es el número de conejos? pregunta ¿30% ¿de quién? ¿de lo que queda o del total? dime del total muy bien recuerda es igual que fracciones para que sea de lo que queda el problema te lo tiene que decir ¿estamos? te tiene que decir si no te dice nada es con respecto al total ¿correcto? ¿está bien? acuérdate bien y con respecto a los cuyes ¿cuánto es el número de cuyes? ¿cuánto es el número de cuyes? 45 para que el total sea 100 ¿no? ¿estamos de acuerdo o no? bien ahora veamos ya veamos ¿qué va a pasar? ¿ya? a esto que está acá ojo a esto que está aquí le vamos a llamar lo inicial y por acá lo final ¿de acuerdo? a ver quiero que me digas quiero que me digas ¿qué va a pasar acá? ¿qué me dice el problema que va a pasar? rayos a ver te va a decir te está diciendo que el número de pollos se va a triplicar bien significa que la cantidad de pollos ¿cuánto va a ser ahora? muy bien la cantidad de pollos va a ser el triple de 25 que es 75 perfecto dime ¿algún otro animal va a cambiar? o mejor dicho ¿algún otro número de animales va a cambiar? no ¿no? entonces el número de pollos ¿el número de pollos que va a pasar? el número de pollos se va a triplicar en otras palabras va a ser por 3 y si es por 3 entonces ahora el número de pollos va a ser 75 los conejos van a seguir siendo 30 porque no me dicen nada los puyes van a seguir siendo 45 ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿está bien? ¿quién más va a cambiar necesariamente? ¿quién más cambia? el total ojo los conejos y los puyes no cambian porque no me dicen nada pero el total sí va a cambiar ¿cuánto es el total nuevo ahora? dime el total nuevo ahora es 150 ¿no? ¿sí? o 130 ¿cuánto es el nuevo total? ¿no es 150? ah 45 porque el total acá es 100 ¿no? si el número de animales es 100 y acá tengo 25 y 30 tengo 55 entonces lo que falta es 45 ¿está bien? ¿está bien? ¿sí? ahora claro si triplica 75 más 30 más 45 te sale 150 ¿está bien? ahora viene la cosa aquí 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 acá hay que responder la pregunta ¿cuál es la pregunta que debes contestar? a ver la pregunta que debes contestar es ¿qué porcentaje del total serán los cuyes o sea estamos hablando así ¿qué porcentaje? el qué porcentaje es un x por ciento la palabra del score ¿está bien o no? qué porcentaje del total ¿de qué total estamos hablando? de 150 ¿está bien o no? ¿sí? serán la palabra serán es igual los cuyes los cuyes x vale ¿a cuánto? a 45 operamos tengo x sobre 100 todo esto por 150 es igual a 45 ¿de dónde? ¿cuánto vale x muchachos? ¿cuánto vale x chicos? x vale 30 ¿no? ¿sí o no? que equivale a decir el 30 por el 30 por ciento ¿estamos de acuerdo? ¿se entiende? va acá sigamos entonces a ver ¿en qué porcentaje varía el área de un cuadrado si su lado aumenta a 80 por 100 a ver a ver va muchachos ¿de qué hablamos? ¿no? a a ¿sí? a ¿sí? a a a ¿sí? a a Gracias. 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 A ver. Beso. 224%. Bien. Mira, cuando te piden variación porcentual, ¿correcto? Cuando te piden variación porcentual, necesitamos obligatoriamente la fórmula. Necesitamos una fórmula. ¿Qué fórmula? La fórmula de lo que te están pidiendo, que es el área de quién? El área de un cuadrado. ¿Correcto ahí? ¿Cuál es el área de un cuadrado? A ver. El área de un cuadrado, ¿cómo se calcula? Ahora, el área es igual al lado elevado al cuadrado, ¿correcto? La variación del área, la variación del área, ¿correcto? La variación del área no la conozco. Le voy a llamar a este nuevo X. ¿Estamos? El lado. ¿Qué pasa con el lado? El lado va a aumentar ¿cuánto? El lado va a aumentar 80%. Eso significa que va a ser 180%, ¿correcto o no? Va a ser 180% y va a estar elevado al cuadrado. ¿Está bien o no? ¿Sí? 180% y va a estar elevado al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Entonces, hay que operar, ¿no? ¿Qué tendríamos a ver? Si no quieres hacer, o sea, quedarte con uno, entonces le puedes llamar acá por ciento. Para que la respuesta salga directa es que le puedes poner el por ciento acá, ¿no? Si no quieres quedarte con uno al otro lado. Yo recomiendo poner el por ciento y transformar todo. Porque sería como, a ver, sería X sobre 100 igual a ¿cuánto? 180 sobre 100 al cuadrado, ¿sí o no? O sea, por 180 sobre 100. ¿Me entiendes? ¿Está bien o no? Se va el 100, se va por aquí los ceros, ¿sí o no? ¿Y de qué estamos hablando? ¿De qué X cuánto vale? Dime. 18 por 18, 324, ¿no? ¿Sí o no? 324. Pregunta, lo inicial es el 100 por ciento. Si lo inicial es 100 y ahora es 324, ¿qué ha pasado? Aumentó 224 por ciento. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Se capta la idea? ¿Todo bien? Bacán, sigamos. A ver, otro de variación porcentual. A ver si me entendiste la idea. A ver, vamos. 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 A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. 22%, vamos a ver ya, observa, vamos a ver la resolución, observa, en primer lugar vamos a ver lo siguiente, necesitamos de cosas, me están pidiendo área, entonces necesito el área de la figura geométrica, el área de un rectángulo, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? El largo por el ancho, muy bien, largo por ancho, ¿sí o no? ¿Le están pidiendo en qué porcentaje varía el área? Bueno, no sé, le voy a llamar X, ¿está bien o no? Pero como es porcentaje, por ciento, igual, ¿qué va a pasar con el largo y con el ancho? ¿Qué va a suceder con el largo y con el ancho? Le está diciendo que aumenta en 30% y él disminuye en 40%, ¿correcto o no? ¿Qué sería entonces? Si aumenta en 30 sería 130%, disminuye 40 sería el 60%, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Te dije que vas a transformar todo, ¿de acuerdo? Transforma todo, ¿de acuerdo? Transforma todo, sería X, ¿qué más? Sobre 100, es igual a 130 sobre 100, por 60 sobre 100, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, por acá él se va, por aquí también esto se va, ¿de dónde el X? ¿A qué será igual? 13 por 6, esto es 78, ¿de acuerdo o no de acuerdo? Pregunta, lo iniciar sabemos que es 100, si es 78, ha habido una disminución de 22%, que es lo que falta para 100, ¿todo bien? Ajá, muy bien, sigamos, 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 sigamos. A ver, por acá. Creo que el siguiente problema es de contrafácil, ¿no? Está pichanguita, pichanguita, pichanguita. Al ojo, ¿no? ¿Cuándo sale? Al ojo, ¿no? 120, a ver, ¿cómo sería? Sería el 20% del 30% del 80% de 5 octavos de 4.000, ¿no? Bueno, de ahí simplemente es una simplificación. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, ¿no? Eliminamos el 8, ¿no? Eliminamos el 8 por aquí, ¿sí? Y al final nos va a quedar, pues, el producto de 2 por 3, 6, por 5, 30, por 4, sale 120, ¿no? Problema de contrafácil. ¿De acuerdo? A ver, sigue. 7. A ver. A ver. A ver. ¿El 7? 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 ya podemos hacerlo un poco directo creo, dice el 30% acá mira el 30% del 20% de los dos quintos de un número ¿cómo sería eso? 30% del 20% de los dos quintos de un número ¿qué más? la palabra equivale es igual ¿sí o no? al 4% del 0,1% de dos mil ¿cómo sería? 24% del 0,1% 0,01% del 0,01% ¿sí o no? ¿de quién? de dos mil ¿no? ¿sí o no? ¿te acuerdas o no? ¿qué dicen? bueno de ahí lo demás ya es sencillo a ver 1,2 1,2 ¿no? ¿qué dices? ¿de acuerdo? ¿qué más? podemos hacer por acá ahí veamos quinta y quinta 4 ¿no? ¿sí o no? un 0 por aquí un 0 por acá ¿de acuerdo? de ahí operemos pues no queda otro 3 por 4 12 por 2 eso es 24x igual aquí 24 por 0,01 por 200 eso es 2 ¿no? ¿sí o no? ¿tú qué dices? ¿estás de acuerdo o no? ¿quién se va? se va el 24 ¿de dónde cuánto vale x? x es igual a 2 ¿no? genia ¿de acuerdo? ¿sí o no? ¿tú qué dices? ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? a ver revisa bien sigamos entonces sí Sí, pero el 100 ya lo eliminé ya. El 100 ya lo eliminé en el de abajo. El porciento ya no está, es solamente la multiplicación del decimal, nada más. ¿Ya? Bueno, sigamos. Este creo que es más sencillo. Ya hemos hecho un problema similar. ¿Ya? Ahora, aquí, aparte de lo que te enseñé, quiero enseñarte algo más. Para dos descuentos sucesivos, a ver, dos. Descuentos sucesivos de A por ciento y B por ciento, ¿correcto? Equivale a un descuento único igual a A por ciento más B por ciento menos A por B sobre 100 por ciento. ¿Es correcto o no? No, mi audio está prendido. Creo que el tuyo está fallando. ¿Me escuchan, no? A ver, Riven. Es, bacán. Esta es una fórmula aritmética que nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Se dice dos descuentos sucesivos de veinte y treinta por ciento. Entonces, ¿cómo sería? Vamos. El descuento único, ¿a qué será igual? Será igual a veinte por ciento. ¿Correcto? No, mi audio está prendido. Treinta por ciento. Creo que el tuyo está apagado. Está fallando tu audio, ¿eh? Ya, veinte por ciento más treinta por ciento. ¿Qué más? Menos veinte por treinta sobre cien por ciento. ¿Cuánto sale esto, muchachos? ¿De cuánto hablamos? Cincuenta menos seis, estamos hablando del cuarenta y cuatro por ciento. ¿Todo bien? ¿Se capta? Es una fórmula que nos puede ayudar. Ese es para dos descuentos. Profe, y si fueran tres, ¿también se puede aplicar? Claro, lo agarramos primero de dos. Y lo que sale, lo hacemos con el siguiente que falta con la misma fórmula. O sea, tú vamos avanzando así de dos en dos. ¿De acuerdo? Si no, ya sabes, lo puedes hacer como te expliqué el primer problema o el segundo problema, creo que era. ¿De acuerdo? También se puede hacer así. ¿Sí? Para que veas otro método. ¿De acuerdo? A ver acá. Siguiente. A ver. Vamos. Gracias. 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 Avión. A ver, veamos. Para comenzar, no conozco el dinero, así que vamos a trabajar así. Dinero. ¿Estoy bien o no? X. Dice que primero pierde ¿Cuánto? Pierde 40%. ¿De acuerdo o no de acuerdo? 40% y después gana el 50%. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver cuánto es lo que queda. Veamos. Para comenzar, si pierde 40, ¿con cuánto se queda? ¿Con el 60%? ¿De quién? De X. ¿No? ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Si gana 50, ¿cuánto sería ahora? Está ganando, ¿ah? Bueno. Si gana sería el 150% de lo que va quedando. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y, entonces, transformamos. 60 sobre 100 de X por 150%. Me quedo con 1 para que la respuesta final me salga en porcentaje. ¿De acuerdo? Elimino 0, 0. 0 y 0. ¿Qué me está quedando? 9 por 15. 9 por 15. ¿Cuánto es 9 por 15? 9 por 15. 9 por 15. 90 por ciento de X. Se multiplica. ¿Por qué es? ¿Sí o no? De lo que queda. De. La palabra de me indica una multiplicación, ¿no? ¿Está bien? ¿Entiendes? De. La palabra de es una multiplicación. Claro. Lo que queda es 60 por ciento. ¿Ya? Bien. Pregunta. Lo inicial. Lo inicial. ¿Sabemos o no sabemos qué es el 100 por ciento de X? ¿No? ¿O no? Todo lo inicial es el 100 por ciento. O sea, al comienzo tenía 100. Lo que me queda es 90. Pregunta. ¿Cuánto pierde? 10. ¿Cuánto pierde? En lo que pierde es igual al 10 por ciento de X. Pregunta. Pero por dato. ¿Cuánto es lo que pierde? ¿Cuánto es lo que pierde? ¿Cuánto es lo que pierde? 5.700. Va a ser igual al 10 por ciento de X. ¿Todo bien? Pregunta. ¿Cuánto vale X, muchachos? Bueno, se va este cerito. ¿Cuánto sale? 57.000, ¿no? Avión. ¿Todo bien? Bacán. Sigamos entonces. 11. A ver. Vamos. 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 ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Área, ¿no? Claro. Oye, te dije, me necesito la fórmula de lo que te piden. En este caso me piden el área de un triángulo. Claro. ¿Cuál es el área de un triángulo? a ver haría un triángulo un medio ¿de quién? de la base por altura ¿correcto o no correcto? ¿está bien? un medio de base por altura ¿está bien? ahora, en problemas de este tipo en este tipo de problemas recuerda que se trabaja con todo aquello que varía aquello que no varía, o sea, aquello que es constante se elimina, en este caso el un medio es constante, no me sirve solamente vas a trabajar con el área la base y la altura según lo que diga el problema en este caso te dice que la base aumenta en cuanto en 25 ¿sí o no? o sea, esto va a ser más 25% o sea, va a ser 125% ¿correcto? la altura la altura no sabemos qué va a pasar con ella le voy a llamar simplemente x% ¿correcto? y el área ¿qué pasa con el área? ¿qué pasa con el área? el área no varía si el área no varía ¿cuánto debe seguir siendo? debe seguir siendo el 100% el 100% ¿correcto? las constantes se eliminan todas las constantes se eliminan solo cuando hablamos de variación porcentual para otro tipo de problema se queda ya te digo las constantes se eliminan solo cuando te dicen variación cuando haya variación porcentual las constantes no se toman en cuenta porque no generan variación ¿estamos? solamente se trabaja con aquello que está cambiando y al final trabajamos área igual ¿de acuerdo? ¿a quién? área igual simplemente a base por altura ¿de acuerdo o no de acuerdo? ¿está bien? el área no se elimina el área no varía dice pero al final va a seguir siendo ¿cuánto? el 100% ¿estamos de acuerdo? y transforma ¿qué sería? 100 sobre 100 igual a 125 sobre 100 por x sobre 100 el 1 medio se elimina porque es una constante ¿estamos? es una constante el área no es constante el área es una variable que no ha cambiado ¿entiendes? no es lo mismo las constantes son valores ¿está bien o no? la variable en este caso el área es una variable que puede cambiar pero en este caso no ha cambiado ¿estamos? y si no cambia sigue siendo el 100% ¿de acuerdo? ya está entonces se va se va a lo mejor con el otro lado ¿eh? aquí ¿no? ¿sí o no? iguales 25 25 25 ¿cuánto es? 5 y aquí 4 ¿no? ¿sí o no? ¿cuánto vale x? ¿cuánto vale x? el 4 multiplicar x vale 80 ¿no? pregunta ¿aumenta o disminuye? disminuye ¿no? ¿cuánto? 20 por 100 porque lo inicial sabemos que es el 100% si lo inicial es 100 disminuye 20 por 100 ¿de acuerdo o no de acuerdo? sigamos a ver acá vamos el 10% del 20% de A es igual al 30% del 40% de ¿eh? 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 1 2 3 3 4 4 2 4 1 1 2 2 4 5 6 Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. A ver, veamos. Para comenzar, me dicen, a ver, del enunciado. Tenemos el 10% del 20% de A es igual al 30% del 40% de B. ¿Correcto? ¿Qué hacemos acá? Subiendo 100 con estos 200, ¿de acuerdo o no? Un 0, dos ceros, un 0, dos ceros. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué te va a quedar? 2A igual a 12B, de donde A es igual a 6B, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¿Qué porcentaje de 3A más 2B es 2A menos 3B, ¿correcto ahí? Y X por 100%. Y X por 100. Excelente. Este A lo voy a reemplazar aquí y lo voy a reemplazar acá. ¿De acuerdo? Si reemplazo, ¿qué va a salir? A ver, vamos. A ver. Va a salir X sobre 100 por... Si A vale 6B, sería 6 por 3, 18. 18 más 2, 20B. Igual. A vale 6B, ¿acá sería cuánto? Dime. Acá sería 12 menos 3, 9B. ¿Qué pasa con el B? El B se va. ¿Correcto? ¿Qué más? 20A va y 20A va. Acá sale 5, ¿no? ¿O no? Pregunta, ¿cuánto vale X? 45, ¿no? ¿Todo bien? ¿Qué dicen, muchachos? Bacán, sigamos. Bien. Dice, un partido de fútbol de 90 minutos de juego. Se pierde 10% de la selección de pelota, 10% del tiempo restante en FAU. O 10% de lo que restan amonestaciones. ¿Cuántos minutos de juego efectivo hay en el fútbol? Ah, está fácil. A ver. Vamos. El tiempo inicial... veamos cuánto es el tiempo final. Vamos. A ver. Pierdes... 10% aquí, 10% acá y 10% acá. Siempre de lo que va quedando. O sea, te va quedando en el primero, te va quedando el 90% de 90%, el segundo otra vez el 90% del resto y en el siguiente el 90% del nuevo resto. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver, a ver. Veamos. Se dice que pierde 10%, 10% y 10%, ¿no? Tres veces 10% de lo que va quedando. ¿Estás de acuerdo? Entonces, si pierde 10%, te queda 90%. Otra vez 10%, 90% del resto. Y 10% te queda 90% del nuevo resto. ¿Mejor? Ya. Sería 90 sobre 100. 90 sobre 100. 90 sobre 100 por 90. ¿Cuánto es? 65,61, si no me equivoco. ¿Todo bien o no? Venga, siga. ¿Este problema te parece que está pichanga? ¿Este problema te parece que está pichanga? Me dicen que el precio de costo es 600. O sea, no. Y que se vendió perdiendo. O sea, hay una pérdida de cuánto. La pérdida es del 20% del precio de costo. ¿O no? 20% de 600. Que es igual a 150. O no, perdón, 120. ¿De acuerdo o no? Bueno. Todos sabemos a qué es igual el precio de venta, ¿no? ¿Sí o no? Es igual al precio de costo más ganancia o menos la pérdida, ¿no? Que vendría a ser 600 menos 120, que es igual a 480. ¿Sí? Pichanga, se problema. Regalamos. Facilito. A ver, veamos el siguiente. ¿Sí? Luego de hacer dos descuentos sucesivos de 20 y 10%, un artículo costó 320 soles. ¿Cuál era su precio? A ver. Ahí veamos. El precio inicial es X. Claro, puede usar la fórmula para fallar el descuento único. Claro que sí. Pero voy a usar así. Voy a utilizar la primera parte, ¿ya? Voy a ver cuánto es el final. Directo. ¿Entiendes? Para ello, voy a colocar acá arriba lo siguiente. Dice que hace descuentos sucesivos. El primero es 20% y el siguiente es 10%. Entonces, veamos. Si descuentas 20, ¿cuánto queda si descuentas 20? Te va a quedar el 80%. ¿De quién? De X, ¿no? Ahora, descuentas 10. Si descuentas 10, ¿cuánto queda? El 90% del resto, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Y te dice ahora, te dice ahora, que al final esto costó 320 soles. ¿Estás de acuerdo? Eso dice, ¿no? Entonces, operamos. Sería 80 sobre 100 de X por 90 sobre 100 igual a 320. ¿Cuánto vale X? A ver, una ayudita. Un 0, dos 0, un 0, dos 0. ¿Cuánto vale aquí, muchachos? ¿Cuánto vale aquí, muchachos? ¿Cuánto vale aquí, muchachos? ¿No sabe exacto, no? ¿Cuánto vale aquí, muchachos? Me sale 444,4 periódico puro. ¿O no? Sí, ¿no? Eso sale en año, ¿no? ¿Está bien? ¿Se capta cómo se trabaja? A ver, problema 16. Va acá. Dice por acá, resolución. ¿Cuál fue el precio fijado de un artículo que se vendió en 180 soles, sabiendo que se hizo un descuento de 25%? Ya, también está fácil, ¿no? ¿O no? El precio fijado, ¿cuánto es? Es igual a X. Entonces. Pregunta. Si se hace un descuento del 25%, ¿a cuánto le estoy vendiendo? Al 75% de X. Y este es igual a 180, ¿no? ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Está bien? ¿Cuánto vale el X? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale el X? Sencillo, ¿no? A ver acá. Dice Alba compra cincuenta botellas de gaseosa a dos soles cada una. Bueno. Compra. La compra, ¿para qué nos va a servir? Para calcular el precio de costo, ¿no? Número de botellas cincuenta. El precio de cada una, dos. Significa que el precio de costo, ¿cuánto es? Cincuenta por dos, que es igual a cien, ¿no? O no. Veamos la venta. Dice que se vende ganando el treinta por ciento. Pregunta, si se vende ganando el treinta por ciento, vas a ganar el treinta por ciento. Si ganas el treinta por ciento, ¿podrías decirme en qué porcentaje se está vendiendo? Sería entonces el ciento treinta por ciento, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? El ciento treinta por ciento... ¿De quién? A ver, ¿quién es el treinta por ciento de cuánto? De cien, ¿no? ¿O no? ¿Tú qué dices? Lógico. Si estás ganando el treinta por ciento de cada botella, vas a ganar el treinta por ciento del total, bueno, de todas ellas. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? O sea, ¿cuánto es esto? Ciento treinta, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el monto obtenido por la venta de las botellas? No hay clave, ¿no? ¿Qué dices? Está sencillo. ¿Tú bien? Bacán. A ver este, ¿eh? A ver ahí. A ver, ahí vamos, ¿qué tenemos? ¿Te acuerdas que te dije yo cuando me piden calcular qué porcentaje? ¿Te acuerdas qué puedo hacer? Claro, de X por ciento, claro. ¿Pero qué más? ¿Qué más puedo hacer si me piden qué porcentaje? Me están diciendo, me están diciendo, a ver si recuerdas esto, el precio de costo de un artículo representa el sesenta por ciento del precio de venta. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Al precio de venta le va a dar un valor de cien. ¿Entiendes? ¿Ama me entiende? ¿Te acuerdas o no? Dan un valor numérico. De tal manera que el precio de costo, ¿cuánto es? ¿Vamos? ¿El sesenta por ciento de quién? De cien, ¿no? O sea, ¿cuánto? Sesenta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Háblame. Pregunta, ¿cuánto es la ganancia? ¿Cuánto es la ganancia? Dice, el precio de costo de un artículo representa el sesenta por ciento del precio de venta. Si el precio de venta le llamo cien, el precio de costo sería el sesenta por ciento de cien, que es sesenta. ¿Correcto? En la ganancia sería precio de venta menos precio de costo. O sea, sería cien menos sesenta, que es igual a cuarenta. ¿Estás de acuerdo o no? Luego te preguntan, ¿qué porcentaje del precio de venta es la ganancia, no? ¿Qué porcentaje del precio de venta es la ganancia? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Sería X sobre cien por cien igual a cuarenta, ¿no? ¿Cuánto vale X? ¿X vale cuánto? X vale cuarenta. ¿De acuerdo? Yo pienso que este debe ser cuarenta, ¿no? ¿Tú qué dices? El de acá. Es que hay dos cuarenta y cinco, ¿lo ves? Hay dos cuarenta y cinco. Entonces, ¿qué te parece si a esto le ponemos cuarenta? ¿Está bien? Va acá. Ahí estoy acá. A ver, acá. Sí, se ve, muchachos, vamos. Dice, un comerciante rebajó en doce por ciento el precio de su mercadería para que sus ingresos aumenten en diez por ciento. ¿En qué porcentaje debe aumentar la producción? A ver, ¿cómo sería eso? Gracias. 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 ν Este es un problema de variación porcentual Necesitamos siempre una fórmula ¿Y qué fórmula? Necesito la fórmula de los ingresos ¿Está bien o no? ¿Cómo se calculan los ingresos? ¿Quién me dice? A ver Recuerda El dinero que ingresa El dinero que ingresa a un negocio Se calcula como el producto De la producción Y el precio ¿O no? ¿Tú qué dices? Si vendes, por ejemplo, pollo, ¿no? No, no Pollo no, porque no se producen pollos Que sean mesas ¿Está bien? Produces mesas Has producido cinco mesas Y la vendes a 50 soles cada uno ¿Cuánto de dinero ha ingresado? ¿Sería o no sería el producto de 50 por 5 Que es 250? Claro que sí, ¿no? Necesitamos esa fórmula Claro, ¿por qué? Porque ahora sí podemos decir El precio El precio te dice que ha sido rebajado en 12% Vas a rebajar 12% ¿Está bien o no? Si quieres que el ingreso El ingreso aumente ¿en cuánto? El ingreso aumente en 10% Entonces acá será 110% Y acá será el 88% ¿De acuerdo o no? La producción en realidad No sé qué va a pasar todavía ¿Cómo le llamo si no conozco? Le voy a llamar X% ¿Me captas? ¿Está bien o no? ¿Y ahora qué decimos? Decimos el ingreso es igual a la producción por el precio Sería 110 ¿Qué más? 110 sobre 100 Igual a X sobre 100 ¿Por cuánto? 88 sobre 100 ¿De acuerdo o no? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? A ver, vamos Se va, se va ¿O no? ¿Qué dices? ¿De acuerdo o no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Onceava y onceava Onceava acá es 10 Y acá es 8 Pregunta ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X muchachos? Dime El 100 a multiplicar Sería 100 por 10 1000 El 8 a dividir 1000 entre 8 125 Alex Claro, 125 Pregunta ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Aumentó ¿Cuánto aumentó? 25 por 100 ¿Se entendió? Acuérdate de la fórmula del ingreso ¿De acuerdo? Bien, muchachos Voy a pasar esto a PDF Para enviárselo, ¿ya? Preto Bien, muchachos ¿Por qué? Gracias No Estoy enviando el archivo A ver, revísenlo Acabo de enviar el archivo en PDF Para que lo descarguen ¿Sí? Bien, si alguno no ha llegado Que lo descarguen y lo manden al grupo Para que lo puedan revisar Bien, bien chicos Ahí nos quedamos por el día de hoy Cuídense mucho, estudien por favor Y cualquier cosita me mandan con su coordinador Gracias, bendiciones Que tengan bonito fin de semana Bye Listo, gracias Gracias, bendiciones Gracias, bendiciones Gracias, bendiciones Gracias, bendiciones